Universidad Politécnica en Doral, creando profesionales exitosos, estudiantes internacionales, bienvenidos. Y gracias por mantenerse allí, continuamos con más de Dígalo, que ya en este segmento entramos en materia específicamente con Cuba, porque obviamente el hecho de la muerte de Fidel Castro ha creado o abierto una serie de expectativas, de señalamientos, de análisis de qué puede pasar en la isla, si es que va a pasar algo, si es que no va a pasar absolutamente nada, si es una muerte que ya pues muchos la estaban esperando desde hace muchísimo tiempo y que todo se mantendrá igual. Bueno, para hablar de ello nos acompaña el analista, periodista y amigo de esta casa, Gustavo Godoy. Gracias profesor por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Obviamente, el hecho de que Castro haya fallecido es histórico, por lo menos creo que la mitad del exilio cubano estaba esperando eso hace mucho tiempo. Sin embargo, muchas preguntas que pueden generarse luego de esta muerte, realmente si habrán cambios dentro de la isla. ¿Cuál es su opinión? Yo personalmente, por las piezas que han hecho en Cuba, por los estudios que han hecho sobre Cuba, hay algunos cambios que se han estado haciendo, inclusive algunas personas han dicho, que desde que Fidel no estaba directamente en el poder, y Raúl fue el que comenzó con algunos cambios, que hubo un choque entre los dos hermanos. Si es cierto o no, yo no tengo ninguna información al respecto. El hecho es que había algunos cambios, la gente está hablando mal, la gente... Pero los cambios que espera la gente son cambios que tienen que venir con el tiempo. Ahora, sin la figura de Fidel, que era mucho más didáctico, mucho más jefe de Estado que Raúl, porque Raúl siempre tuvo una imagen mucho más baja. No nos olvidemos que Raúl es el que primero abre la conexión con la Unión Soviética, entre Cuba, Fidel y la Unión Soviética, ¿no? Y ese fue un cambio que fue sustancial. Fidel era una figura de un hombre de seis pies, dos pulgadas, con una barba, que era una cosa que no se usaba en aquel momento, una barba en aquel momento. Era un hombre que daba discursos de seis y siete y ocho horas, ¿no? Era un hombre que participaba, le hacía creer a la gente. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando el embajador de España, en la primera semana del triunfo de la Revolución, fue a los estudios de SMQ y empezó a decir algo. Y salió el embajador español, interrumpió y dijo, eso es una mentira, falsedad, falsedad, y ¡pum! Se acabó la programación. Así que ha habido una evolución. Hay cambios en Cuba, no son los cambios que muchas personas esperan. Cuba, socialista, sin una figura como Fidel, es una gran interrogante que vamos a tener. Ayer teníamos al señor Pedro Corzo y él dice que ve el vaso más medio vacío que medio lleno y que no tenía tantas expectativas de cambios importantes dentro de Cuba, en función de que no era solamente la muerte de un líder o de un ícono, que obviamente los íconos son importantes en este tipo de gobiernos medios religiosos, pero que hay un sistema que se mantiene y que va a tratar de mantenerse como sea para tener ciertos privilegios. ¿Usted cree que esto es así? Es un factor carisma también, un factor carisma. No te olvides que Fidel Castro era de discursos de 4, 6 y 8 horas. Claro, pero ya Fidel no estaba tan activo como antes. Ya no estaba tan activo, está el legado. Está el legado de Fidel y también hay mucha gente que ya pensó que Fidel estaba mal, que no era la persona que ellos querían porque no tenía esa participación. Pero hay un factor que creo que es muy importante en todo este proceso revolucionario cubano. No solamente América Latina, pero tres partes del globo terráqueo, jefes de Estado, han estado siempre hablando con Fidel Castro, están yendo siempre a Cuba, pero sobre todo América Latina. Para América Latina la figura de Fidel Castro fue muy, muy, muy importante. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Esa es una nueva expectativa. Profesor, conociendo un poco el sentimiento que hoy en un trabajo periodístico que estaba realizando con excombatientes de Playa Girón, exintegrantes de la compañía 2506, de la brigada de Estado, ellos aseguraban que pese a la efervescencia que existe ante lo que fue la muerte de Fidel Castro, todavía hay que estar conscientes de que los cambios van a ser a largo plazo, de que todavía existe un gobierno por parte de un dictador que no se desprende de lo que es el abuso por parte de la fuerza pública y todavía existe este tipo de limitaciones y le caen a golpes a las mujeres en ese país. Y como te dije anteriormente, le dije anteriormente a usted y a usted lo evidente, esto es un proceso extremadamente lento, muy, muy lento. La figura de Fidel Castro es una figura abarcadora, un hombre de seis pies, cuatro pulgadas, con una barba, con un sentido del humor a veces extraordinario y otras veces extremadamente fuerte, ¿no? Raúl ha hecho algunos cambios, más cambios que otros. De acuerdo con personas que tienen más información dentro, dice que aparentemente en los últimos dos años hubo mucha fricción entre ambos hermanos. Y cuando Raúl asumió el poder de ser el jefe, el legado de la revolución, de él, de su hermano y de todos los compatriotas que en aquel momento se unieron a llegar al 26 de julio, etcétera, etcétera, Raúl ha hecho cambios. Ahora, ha hecho... Sí, ya, profesor, ahora, y disculpe, en virtud de estos cambios, en virtud también de la diferencia de edad que existe entre Fidel Castro y Raúl Castro, pero, profesor, no es mucho tampoco el legado que puede extenderse de manos de Raúl Castro. ¿Hacia dónde va la dirigencia? Era la gran pregunta que le teníamos a la persona el de ayer. Ahí es donde está la pregunta. ¿A dónde va la dirigencia? No te olvides que, por ejemplo, la diferencia de edad de Raúl y Fidel era amplia, pero no tan amplia. Yo no me acuerdo exactamente de la diferencia que tenían. Pero después de Raúl, que en dos años se jubila, se retira. Supuestamente en dos años se retira. Supuestamente, ¿no? Pero su figura, si no le pasa nada, está mal. Su hermano Ramón, que tenía un año más que Fidel, murió hace menos de un año. Así es. Hace menos de un año, ¿no? Es una familia muy longeva, muy longeva. Todavía quedan, creo, dos hermanas vivas. Una de ellas vive aquí en Miami. O sea, que podemos tener entonces a lo mejor la hermana de Fidel Castro, que puede quedar allí como sucesora. Bueno, no, porque la que vino para acá se fue y se quedó aquí. Claro. No, y ya el tema de la dinastía allí quedaría. Sin embargo, obviamente queda expectativa en función de quiénes serán esa juventud de relevo dentro de lo que es el partido y toda esa estructura que ha creado la dictadura cubana. Mira, gran parte, yo creo, porque la viví parte de ella, era el desencanto que había político antes de la revolución. Había un sentido que decía, la gente decente no se mete en política. Si eres político eres ladrón y si eres político no eres ladrón eres un tonto, por decir otra cosa que decías más fuerte que no se debe decir en televisión. Indiscutiblemente, viene un hombre de seis pies, tres pulgadas, que habla por discursos de tres, cuatro, cinco, seis horas, que ha cautivado a la gente, que participó y que viene un... Pero es que eso no está en discusión, de hecho, el magnetismo, si se quiere, que tiene Fidel Castro y no lo tiene Raúl. Y creo que no hay nadie ahorita dentro de toda esa camada que exista. Ahora, realmente hay una generación de relevo, el Partido Comunista se ha preparado para seguir esa dictadura que ha llevado por tantos años dentro de la isla. ¿Hay todavía combustible para mantener esta dictadura? Esa es la pregunta. Sí, señor. Sí lo hay. Está un Ramiro Valdés, está otro grupo de personas que todavía juegan un papel muy importante en esto, que ya también son longevos. También ya son longevos. Entonces la gente joven dirá, bueno, ¿cuál va a ser? Por ejemplo, mucha gente dice que el izquierdo del que le dicen caja fuerte, porque es el que tiene un control muy grande, estaba casado con una de las hijas de Raúl, va a ser una persona que la tiene en estos momentos un poder sobre la economía en Cuba, que es extremadamente importante. El ejército está muy organizado. Han sido muy pocas las excepciones que ha habido de pilotos o de militares en estos años de la Revolución. El papel de Estados Unidos en esto. Creo que ahora viene un punto determinante con un nuevo presidente que pareciera tener una corriente muy diferente a la que manejaba Barack Obama. En este programa hemos escuchado a algunos señores dentro de esos asesores que posiblemente tenga el señor Trump, en donde han dicho que van a hacer cambios importantes, que toda o la mayoría de las acciones administrativas que realizó Barack Obama, Trump las va a eliminar. Y entre eso se van a buscar cambios sustanciales en leyes que han permanecido por muchísimos años y que quizás tendrán cambios o impactos importantes dentro de la isla. Eso está sucediendo y es un poco contrario a las cosas que dijo Trump como candidato. Entre las relaciones que tuvo Trump con Cuba antes de este periodo, la cuestión es que hay dos personas que Donald Trump envió a Cuba para ver si se podían hacer algunos negocios en campos de golf, etc. hace por lo menos seis meses antes del fin de las elecciones. Ya estando él en campaña. Ya estando él en campaña. Es un hombre empresarial que lo intentó primero, aparentemente lo intentó por segunda vez. Yo creo que es una cuestión de imagen en estos momentos. Es muy fácil decirlo. Mira, los vuelos van a seguir. Lo que sí está, que puede tener un cambio sustancial, es la ley de pies secos y pies mojados. Claro, pero eso no está en manos de Trump, eso está en manos del Congreso. Eso está en manos del Congreso, pero el grupo que él tiene de personas que lo están asesorando y van a tener posiciones muy fuertes en el gobierno de Trump, están a favor de ese tipo de cosas. Vamos a hacer pausa. Al regreso nos gustaría seguir abarcando sobre esto, porque dentro de lo que se ha dicho es, los americanos no van a ir a los estados, a Cuba, van a haber limitaciones en las remesas, va a haber cambios en la ley de pies secos y pies mojados, van a haber cambios importantes dentro de quienes estén acá en función de que no puedan devolverse el año y un día. En fin, estamos hablando de cosas importantes. Algunas que tienen que ver con el Congreso, pero muchas tendrían que ver directamente con las acciones ejecutivas de, en este caso, el presidente electo Donald Trump. Tiempo a hacer pausa. No se aparten, ya venimos con más de Día Loquín.